Los tres cerditos Érase que se eran tres cerditos muy amigos que decidieron irse a vivir al bosque. Para ello, cada uno de los tres eligió el sitio que mejor le pareció y se dispusieron a construir una casita para cada uno. El cerdito mayor se despidió de sus amigos y después de elegir, como ya hemos dicho, el lugar que juzgó más apropiado, se dijo Haré mi casita de hierba, hierba fresca del campo y así no pasaré calor en el verano. ¡Ay! Será la casita más hermosa que se haya visto nunca por estos alrededores. Cortó mucha hierba y, tejiéndola con prontitud, hizo una vivienda primorosa. Así que el cerdito mayor entró en su casa, cerró la puerta y se sentó muy contento a descansar. Al fin he terminado de construir mi casita de hierba. Descansaré un momento y después haré una visita a mis amigos los cerditos. ¡Ay! Tengo curiosidad por saber cómo les habrá ido en la construcción de sus casitas. ¡Ay! ¡Qué bien se está aquí! ¡Qué fresca y qué bien huele mi casita de hierba! Pero a los pocos momentos, se oyeron dos golpes en la puerta. ¿Quién podría llamar a aquellas horas? Era el lobo, el lobo feroz del bosque, que tenía hambre y su bocado favorito era la carne de cerdito. ¡Ábreme, cerdito mayor! ¡Que quiero hablar contigo! ¡No, que eres el lobo! ¡Y lo que tú quieres es entrar a comerme! ¡Si no me abres, soplaré con la fuerza del viento y derribaré esta casita de hierba! ¡No te abriré, no! ¡Y aunque te empeñes, no serás capaz de derribar mi casa! ¡Con que no dices, eh! ¡Pues ahora verás, cerdito mayor! El lobo hinchó sus pulmones y sopló fuertemente. Toda la casita de hierba se fue por los aires en medio del susto tremendo del cerdito. Y menos mal que tuvo tiempo de escapar corriendo antes de que el feroz lobo le pusiera la mano encima. El cerdito mediano, mientras tanto, se había ido a la orilla de un campo de trigo y al ver tal abundancia de paja, pensó... ¡Ah! Mi casa sería muy bella si la hiciera de paja. Así la paja me dará calor para el invierno. En este campo de trigo hay toda la paja que necesito y sobrará montones mucho más. ¡Ah! Y empezaré ahora mismo a levantar mi casita. ¡Yupi! Así pues, el cerdito mediano puso manos a la obra y al cabo pudo contemplar su casita terminada con sus paredes de paja, su puerta de paja y hasta su chimenea de paja. ¡Ah! ¡Vaya! Se ha quedado bonita mi vivienda y con seguridad que será más confortable que la de mis dos amigos. ¡Ah! ¡Ah! Como ya se iba haciendo tarde, el cerdito echó una mirada más de satisfacción a su obra y entró en ella. Cerró bien la puerta y se dispuso a calzarse las zapatillas para estar cómodo en la casita recién estrenada. Pero el lobo, el malvado lobo, había visto encerrarse al cerdito mediano en su casa y como la vez anterior, se acercó a la puerta y llamó en ella. ¿Quién es? Soy un amigo. Un amigo que te trae noticias de tu otro amigo, el cerdito mayor. ¡No! Tú no eres mi amigo. Te conozco. Tú eres el lobo y no te abriré. ¿Qué no me quieres abrir? Pues entraré de todos modos. ¡Ja, ja, ja! La puerta tiene el cerrojo echado. ¡No me das ningún miedo! ¿No sabes que el cerdito mayor tampoco me quería dejar entrar en su casita de hierba? Puede un solo soplido la derribar por el suelo. El cerdito se puso mucho intranquilo y mucho más cuando el lobo añadió. ¡Sí, señor! He hecho volar la casita por los aires. Era de hierba y ya sabes lo poco consistente que es una casa de hierba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Igual que la tuya de paja! Así que, cerdito mediano, ¿me abres la puerta, sí o no? ¡No! ¡No te abriré! Pues con un solo soplido derribaré tu casa y te comeré. Igual que la vez anterior, hinchó el pecho y sopló fuertemente contra la casa. ¡Ah! ¡El lobo malvado! ¡Ha destruido mi casita! Toda la paja salió desparramada por los aires y el lobo entró y buscó entre los restos de aquel desastre. Pero quedó chasqueado porque también el cerdito mediano echó a correr con toda la ligereza de sus piernas y cuando su enemigo le buscó, no pudo encontrarle. Corría y corría el cerdito sin volver la vista atrás, deseoso de poner muchas leguas entre él y el lobo. Y al cabo de mucho correr, vio delante de él otro cerdito que corría también alocadamente. Era el cerdito mayor a quien todavía no se le había pasado el susto de ver su casita de hierba volando por los aires. ¡Ah! ¡Cerdito mayor, espérame! ¡Que no soy el lobo! ¡Soy el cerdito mediano! Se detuvo el otro y cuando estuvieron juntos se contaron mutuamente sus desventuras. ¡Ay, mi casita de hierba tan bonita! ¡Ay, mi casita de paga tan hermosa! ¡Yo no con el cerdito! El que así hablaba, interrumpiendo las lamentaciones de los dos tristes amigos, era el cerdito pequeño que estaba subido en un árbol y llenando un cesto de manzanas. Contaron al cerdito pequeño lo que les había ocurrido con el lobo y el peligro en que estaban los tres con aquel vecino tan poco agradable. ¿Y no se encuentran los comer a los tres? ¡Ah, ah, ah! ¿A los tres? A lo mejor se le quita el hambre si te come a ti primero o al cerdito pequeño. Y yo, como veis, estoy algo delgado y no soy un bocado muy apetitoso que digamos. Deberían ustedes decirse va al lobo si es que lo ven por ahí. ¡No creo que le debemos! Dijo el más pequeño de los tres cerditos quien continuaba trepado en aquel frondoso manzano. Por allí viene corriendo y parece que creo que nos ha visto. ¿Y qué hacemos ahora? No, no, no tenemos escapatoria. ¡Pobres de nosotros! Pero el pequeño no perdió la serenidad y dijo a sus amigos. Subid a este árbol donde yo estoy. Aquí no puede alcanzarnos. Subieron apresuradamente los cerditos y lo hicieron bien a tiempo porque en dos zancadas llegó enseguida el lobo al pie del árbol y miró hacia arriba relamiéndose el hocico. ¡Oh! Los tres cerditos juntos. Los tres juntos y debajo el señor lobo. Que lo único que tiene que hacer es esperar a que bajen para comérselos a todos. ¡Vaya, vaya, vaya! Temblaban los cerditos mayor y mediano. Pero el pequeño parecía muy tranquilo y no daba mayor importancia a aquellas palabras. Y así se dirigió al lobo y le dijo. ¡Señor lobo! ¿Le gustan a usted las manzanas? El lobo se puso serio. ¡Eh, eh! Pues claro, a cualquiera le gustan las manzanas. ¿Me vas a dar alguna, cerdito? Sí, te voy a dar una. Esta, la más corta de todas. Pero tendrás que ir a buscarla donde yo la tire. Está bien. Puedes tirarla, que yo la recogeré enseguida. El cerdito pequeño lanzó la manzana lo más lejos que pudo y el lobo echó a correr detrás de ella. Entonces, los tres cerditos bajaron deprisa. y en tanto que el lobo se ocupaba en recoger la manzana, ellos corrieron apresuradamente en dirección a la casa del cerdito pequeño en dirección a la casa del cerdito pequeño Es inútil que cerró. Es inútil que cerréis la puerta. Este la había construido con ladrillos y cemento y la casa resistía todos los esfuerzos del lobo. El lobo miró por el agujero de la cerradura y vio a los tres cerditos que bailaban juntos llenos de contento. Cerditos, no me queréis abrir la puerta. No me importa. Subiré por el tejado. Me meteré por la chimenea. Bajaré por ella y os comeré a los tres con tomate. Ahora veréis. Puso el lobo una escalera de mano apoyada en la pared y por ella llegó al tejado. El cerdito pequeño les dijo a los otros Ayudadme a poner esta caldera de agua en el fuego para que hierva. Ahora pondremos mucha leña. Mucha, 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 mucha. Ya estoy a servir el agua. ¡Qué leña sin cesar! El lobo estaba en el tejado. Ya había llegado a la chimenea y se preparaba a bajar por ella. Mientras tanto, se gozaba en el triunfo burlándose de los cerditos y diciéndoles Al cerdito mayor le comeré con patatas. ¿Tenéis patatas? Id preparándolas, pero bien peladitas, que es como me gustan. Al cerdito mediano le comeré en bocadillos. ¿Qué tal tus bocadillos de jabón, cerdito mediano? Al cerdito pequeño le comeré con tomate. A ese le comeré como postre. Ya estoy metido en la chimenea. Hace un poco de calor. Uf, mejor dicho, hace bastante calor. Ya abajo, cerditos. ¡Qué barbaridad! El calor que hace por esta chimenea. Entre tanto, los tres cerditos hacían hervir a borbotones el agua de la caldera. Cerditos, ¡apagad el fuego! Gritó el malvado lobo al notar que se le estaba quemando la cola. ¡Apagad el fuego! ¡Que estoy oliendo a chambusquina! Siguió bajando por la chimenea y cayó dentro de la caldera, donde murió ahogado, en un justo castigo a su perversidad. Los tres cerditos, al ver que ya nunca más tendrían que temer al lobo feroz, se cogieron de la mano y se pusieron a bailar llenos de alegría. ¡Gracias!